El sol se estaba ocultando, comenzaba a oscurecer Y en la costa ciudadense, aterrizó un arco y él Los mandaban de Colombia, del cartel a otro cartel El piloto de la nave, llegó a su tripulación El plan uno ha fracasado, ahora vamos al plan dos Preferible quedar muertos, que morirnos en prisión La de Alestra y Acola, pero no les importó El piloto tenía gallas, y ahí se lo demostró En la orilla de la playa, la aeronave aterrizó Fueron veinte toneladas de coca de la mancina Era un pedido especial, porque los gringos querían Abastecerse muy bien, para el tiempo de sequía A los buenos compradores, véndesle lo que te pidan Eso sí de lo mejor, pa' que el negocio prosiga Cuando le vendan naranjas, véndesle las sin semillas El narco ya se quedó, adorado entre la arena Claro la vez se perdió, por eso no habrá problemas Con la ganancia que queda, compramos otra docena ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.